Los originales. No nos queda tanto para amar. ¿Qué haces tú aquí? ¿Matar a mi madre no fue suficiente? ¿Ahora vienes por Declan? No vine por eso. ¿Él la mató? Eso no fue lo que pasó. No, pero si no hubieras estado ahí, seguiría viva. ¡Ya pasa! ¡Por favor! ¡Ya pasa! ¿Qué hiciste? ¡Aquí estoy! ¡Qué hiciste! ¡Oye! ¡No lo lastimes! ¿No lo haré? No lo haremos frente a él. De acuerdo, bien. Ahora solo estamos los dos. Había perdido la memoria. No sabía quién era ella. Pues ahora sí. ¿Cómo se siente? Como el peor dolor que he experimentado. Te odio. Yo también me odio. ¡La dejaste morir! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué fue eso? ¿No aceptas mi ayuda? ¿Rechazas el brazalete y haces a él, a ella, como quieres? Detuvo las voces. ¿Qué? Desde que recuperé el poder, los susurros, no puedo pensar, no puedo dormir, ni siquiera puedo respirar. Pero justo ahora hay silencio. ¿Así será el resto de mi vida? ¿Una ira que solo puede callarse con violencia? ¿Ahora? Hope, si necesitas violencia para sentirte mejor, tienes al padre perfecto. Creí que podía manejarlo. En serio lo creí. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Y yo estaré junto a ti, en cada paso del camino. ¿Te quedas un rato conmigo? Claro que sí.